Hola gente de YouTube, soy Dialog2104, esta es mi verdadera voz Quiero hacer este video para dos cosas Uno, para agradecerles por los ya 150, creo que es un poco más, no lo sé Y dos, para invitarlos a un directo que estoy haciendo en estos momentos en Twitch Igual, el canal sigue siendo Dialog2104 El directo es para hablar con ustedes, contestar sus preguntas Y mientras hago todo eso voy a estar dibujando desde lo que ustedes me pidan Personajes de la serie, lo que sea que se me venga a la cabeza o ustedes pidan Así que espero verlos allá Y eso es todo, adiós